Ahora los niños de la zona rural de Candelaria llegarán a sus escuelas en bicicleta. Atrás quedaron las grandes caminatas que hacían desde sus casas a los centros educativos. La rutina diaria de los 115 niños era la de caminar hasta dos kilómetros para llegar a su escuela. Rutina que poco a poco desgastó sus zapatos. Me da base en los dos pulmones y cuando corro y camino y ahorita siento muy agradecido. Ahora la historia es otra, pues llegarán en dos ruedas a los centros educativos. Hoy es injusto ver cómo esos niños caminan cuatro kilómetros, dos de ahí, dos de ahí, para ir a estudiar. Es injusto que hoy estén acabando más pares de zapatos que los mismos cuadernos. Las bicicletas fueron adquiridas con los sueldos de los empleados de la alcaldía de Candelaria. ¡Suscríbete al canal!